Sopla señor tu caricia por sobre mis sentimientos que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento sopla señorías te canto con tu palabra en mis manos en ellas tu providencia y bendice a mis hermanos quiero ser de tu árbol rama fruto nuevo de tu cielo que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo sopla sopla señor tu grandeza sopla hazme fiel en mi pobreza sopla y bautízame en tu brisa sopla renovame en tu sonrisa sopla al ver llegar a natanael jesús dijo este es un verdadero israelita un hombre sin doblez ¿de dónde me conoces? le preguntó natanael jesús le respondió yo te vi antes que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera natanael le respondió maestro tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel jesús continuó porque te dije te vi debajo de la higuera crees verás cosas más grandes todavía y agregó les aseguro que verán en el cielo abierto y a los ángeles de dios subir y bajar sobre el de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre el evangelio de hoy nos habla del encuentro de jesús con natanael de canada de galilea uno de los primeros discípulos de jesús y es muy lindo el encuentro porque jesús muestra que conoce el corazón de natanael enseguida le dice tú eres un hombre sin doblez un verdadero israelita y el elogio que le hace jesús de ser un hombre sin doblez es un elogio que nos gustaría que nos haga a nosotros no tener doblez o sea tener simplicidad de corazón esto significa digamos en algún modo querer lo que uno quiere y no querer lo que uno no quiere esto parece sencillo pero muchas veces decimos que queremos una cosa y en realidad queremos la otra nosotros mismos no tenemos que saber qué queremos o por qué hacemos lo que hacemos como que es bueno preguntarnos muchas veces bueno en definitiva por qué hago lo que hago qué es lo que busco y lo más profundo de mi corazón natanael que era un hombre sin doblez buscaba el bien la verdad y el bien y eso es una cosa linda que podríamos buscar todos y que deberíamos buscar todos tanto es así que natanael entonces cuando jesús le dice esto porque conocía su corazón natanael le dice a jesús quién es dice tú eres el hijo de dios natanael descubre como tiene un corazón limpio un corazón sin doblez un corazón que buscaba el bien descubre quién es jesús tú eres el hijo de dios detrás de todo el bien que buscamos buscamos al verdadero bien que es dios detrás de todas las amistades que buscamos buscamos la verdadera amistad que es la de jesús y en realidad encontrando a jesús vamos camino al cielo el cielo se va abriendo en nuestra vida no es que simplemente el cielo viene después sino que la medida que encontramos a dios en la medida que encontramos a jesús el cielo se abre en nuestra vida no estamos simplemente en este mundo estamos en este mundo y también en el cielo por eso dice que verás el cielo abierto y los ángeles de dios subiendo y bajando como que dios nos lleva para allá y nos trae para acá estamos acá y allá y es muy lindo pensar eso que nuestra vida no es simplemente una vida acá en este mundo que pasa sino que al mismo tiempo en la medida que vivimos nuestra amistad con jesús que sabemos que somos conocidos por él y que lo podemos conocer nosotros a él que somos amados por él y que lo podemos amar ya empezamos a vivir un poco en el cielo que es donde está jesús entonces nuestra vida tiene esa dimensión de la tierra que va pasando y una dimensión eterna que permanece para siempre hasta que finalmente después de la muerte veamos plenamente el cielo abierto digamos como que la muerte es el cielo abierto plenamente así que eso es en definitiva lo que todos esperamos hay que pedirle al señor que nos dé un corazón limpio un corazón sin dobleces un corazón que busque el bien claramente diríamos así podemos encontrarlo a él y encontrarnos a él en el cielo y aparte de algún modo detrás de todas las cosas buenas que buscamos y que encontramos detrás está dios entonces esas cosas nos van acercando a dios yo se pienso que así como lejanse librette los cositos de chocolate que el pan que iba llevando Dios nos va tirando pancitos y después llegamos al pan grande digamos que es el cielo un miro un miro que la muerte es un mal que es un mal que es un mal que es un mal